Otros exploradores que hacían este tipo de trabajos y pues me entró, de tanto que miraba videos yo de otros exploradores como les mencioné, de México más que todo, me dio la curiosidad y pues sentí esas ganas de experimentarlo en carne propia y pues la primera investigación mejor dicho, la primera vez que me metí fue un cementerio de noche, la verdad este, sentí bien extraño porque como no acostumbraba a andar en esos lugares, entonces este, me fue gustando la verdad porque se siente una adrenalina que no se siente por ninguna otra cosa, entonces continuamos el trabajo, creamos una página de Facebook, luego el canal de YouTube y fuimos así creciendo y ahí estamos, siempre seguimos tres años ya casi y pues la verdad demostrando y entreteniendo a la gente que atracha. Josué, pero por ejemplo, ustedes durante todas sus investigaciones se han encontrado con espíritus, han escuchado sonidos, han tenido la oportunidad de ver algo que realmente no sea de lo normal? Josué, a decir verdad yo, como le puedo decir, a veces son, uno ve las cosas como de, de reojo, así pues, la mire con la colita del ojo, pero de repente pues le queda la sensación de que si fue o no fue, lo que si he conseguido es captarlo en cámara, o sea, tengo bastante evidencia de fantasmas y todo, incluso niñas, niños, una mujer también capté en una casa loca, no sé si se sabe a qué me refiero, en casa loca, este, en el casino abandonado también nos hemos contactado con presencias del más allá, a través del Spirit Box y todo eso, hemos visitado bastantes partes de Honduras y la verdad tenemos muy buen material y verdadero, verdadero. ¿Cuál ha sido la experiencia más aterradora que usted, bueno, que a usted lo pudo haber escorrido de lo que está haciendo? Hace poco le mostré el video de Cristo al cementerio, no sé si, ese es uno, otro es en una propiedad que está abandonada, se supone que quedó como tal abandonada por la actividad paranormal que hay en ella, y en una ocasión pues me fui solo a hacer esa investigación y cuando iba entrando por una de las puertas, son dos casas las que hay que ya están prácticamente, podemos decir, deterioradas, ya sin techo, solamente son las paredes, y cuando iba ingresando por la puerta de una de las casas, sentí que algo me empujó, incluso la camisa después me la quité y estaba húmeda de la parte donde me pegué, y la verdad ando solo, o sea, esa fue una de las experiencias también que, créanme además, normalmente llegar hasta ver donde nos permite llegar porque este lugar es bastante fuerte, o sea, hay momentos en los que a veces se siente una brisa, que solamente pega, digamos, una palmera, hay palmera que solo se mueve una, no se mueven todas, o sea, no hay brisa y se está moviendo una palmera, ¿me entiendes? Entonces, desde ese momento, cuando ya llevamos un buen tiempo de transmisión, pues ahí nosotros empezamos a analizar si nos conviene, incluso también miramos los comentarios de la gente, ¿verdad?, que nos pide a veces que nos vayamos, nosotros que sigamos y así, entonces nosotros le hacemos caso a la gente a veces porque dicen que la advertencia es mejor, hay que hacer caso, pues usted ahorita fue testigo. Sí, escuchamos, sin duda que nosotros escuchamos una risa, como que se estuvieran riendo de nosotros o del trabajo que ustedes quieren hacer. Y ella escuchó a la muchacha de cámaras, escuchó también, ¿qué escuchó usted? Me tocaron un teléfono. Me silbaron, ¿verdad? A ella le tocaron un espaldo. Entonces, por eso yo le estoy diciendo que este tipo de cosas más que todo son, no son mucho, más que todo visuales, sino que sonidos, psicofonías, sí, correcto. Lo visual es, como le digo, hay que analizar las transmisiones después y eso es donde nos damos cuenta si se captó o no se captó algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!